En mi planeta es el lápiz que indica el tiempo Aquí los volcanes escupen y lo hace al viento Ni sé a dónde voy, ni sé de dónde vengo Solo tengo el hoy, lo demás es mero atrezo Olas enormes bañando los desiertos Más hacia el norte, en el valle de los muertos Tengo un refugio donde guardo mi argumento y mi armamento Ningún es subterráneo por si llega el momento Con visión de ciclofe capaz de hacerte amigos Tú pides más, más, cazaflows de Asgardas Con esteroides lúdicos ni con esteroides pijo Mi gravedad te hará venir para morir in situ No doy huracanes entre gélidos paisajes No tienes combustible para seguirme en este viaje Interestelar a través de tu mente inverte No tengo poderes aunque soy interna verde Llega y sin suerte pero fiel a esta órbita R.A.P. alumbrando a todas mis espigas R.A.P. formando a todas mis hormigas Respira la rima en esta atmósfera nociva Con el abuelo surfeando los cielos Graves voces que abren multiversos paraderos Corto el modo top de color Liento del cosmos Lo imagino todo y lo dibujo con la voz Movimiento sísmico, estamos en peligro Lava y explosiones, ya no hay constelaciones Codo a codo, con Abreu Satélites en lo alto y planetas también Ellos nos miran aunque no nos demos cuenta La tierra se revienta, me teletransporto como rondador nocturno Están entre nosotros pero camuflados No levantan sospecha El fin del mundo en un segundo Árboles mueren por culpa del hombre Queda poca fauna, no hay ríos Los meteoritos derriban montañas Tengo poderes mágicos como Sazam Y la atmósfera está contaminada Cases malignos e inflamables Y las guerras producen daños graves Surfeo las rocas, estela plateada La venodriza, la veo sin prisa Una suave brisa Somos Jedi, combatimos la justicia Esta situación no se puede aguantar Domino el metal como Magneto Sus rimas fáciles las parto en dos Adopto cualquier forma como Mística He pisado con libros que jamás imaginé Pasando tus kilómetros de los que ha recorrido He pisado con libros que jamás imaginé Pasando tus kilómetros de los que ha recorrido Pasando tus kilómetros de los que ha recorrido Capacá Pasando tus kilómetros de los que ha changado Pro Brief Gracias.